¡Pónganse cómodos! ¡Que ya les llegó la resumida del tío Gambeto! ¿Qué onda gambeteras y gambeteros? Bienvenidos a su resumida semanal. Se ve que ya están ansiosos por que empiece, ¿verdad? Pues órale, ahí les va. No cabe duda que nuestra querida liga nunca deja de sorprendernos. Y si no, explíquenme qué hacen Lobos y Chivas como líderes generales. ¡Ya despertó el gigante! ¡Ahora sí, cuídense! ¡Efectivamente! ¡El gigante del ascenso ya despertó en primera! Oigan, ya vieron que yo también voy de líder, ¿verdad? Es que como que no me mencionan, pues... Arranquemos precisamente hablando del regreso de un grande. ¡Échale, Gambeto! Y es que Lobos Guap regresó a su mejor versión que le vimos en el ascenso. Y ya tiene 10 partidos invicto en liga y es líder general después de vencer 0-1 a los tiburones de visita. ¡Cuáles, Lobos! ¡Tío! ¡Con dedicación y esfuerzo, todo se puede! ¡Pazo mecha! ¡Me gustaría ser igual de aplicado que tú! Pero Lobos no está solo en la cima. ¡Claro que no! Toluca también va con paso perfecto y llegó a 6 puntos al derrotar con facilidad 2-0 al Puebla. ¡No manches! ¿Y eso a quién le importa, Gambeto? Con razón, mi mamá decía que me portara bien o se me iba a parecer el coco. ¡Ya, Gambeto! ¡Ahora sí hablas de la victoria de la jornada! ¡No te estés haciendo, güey! ¡Ugh! ¡Cómo eres enfadoso! Bueno, el equipo más grande de México... ¡Ay! ...dió una gran demostración el viernes. Y venció de visitante al Atlas 1-2 en el Jalisco. Así que la América debutó con victoria en busca de su estrella número 14. ¡Ahora sí te pasaste de veras, Gambeto! ¡El más grande de México! ¡Le duela a quien le duela! ¡No manches! Con el trabajo que cuesta meter goles como para que no sirvan de nada. Bueno, ya. Hablemos de las chivas para que dejen de llorar los chillermanos. Pues, aunque no lo crean, ya suman dos partidos ganados consecutivamente. Aunque, bueno, te ganaron al Cruz Azul. ¿Qué podíamos esperar? ¡Ahora sí! ¡A temblar todo el mundo que ya llegó el verdadero grande de México! ¡Eh! ¡Achí! ¡Eh! Creo que me está pegando muy duro la subcampeonitis. ¡Eh! ¿Eso con qué se cura? No lo sé, Chemo. Pero si alguien sabe de subcampeonitis, es el Monterrey. Que a pesar de tener la mesa puesta para ganar su partido en casa, se dejó empatar en los últimos minutos por el León. ¡Achí! ¡Eh! Creo que me está dando olvidos de la Cruz Azuleada. ¡Eso con qué se quita! ¡Eso te pasa por perder tantos finales! ¡Y lo peor es que ya no se quita! ¡Pobre Pink! Y para agravar tus síntomas, Tigres ganó de visitante 0-3 en Tijuana con otra gran actuación de Guiñac. ¡Pobre Pingu! ¡Eso le va a provocar un gran ardor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese, homie, no se burlese! ¡Que en la Netflix se arde bien gacho eso de que te dancin en tu cantó, loco! A otro que también le tocó dancin, como dice el cholo, fue a Querétaro, que salió goleado de Pachuca 3-0 y ya lleva dos derrotas seguidas. ¡No puedo acostumbrarme a la vida sin mi ex! ¡Me ha pegado muy de golpe! ¡No sea llorón, Rusty! ¡Yo no tengo al Chucky ni a Guti! ¡Y veme! ¿Cuántos torneos sin calificar llevas? Este, bueno, varios millones de dólares. Otro que también está teniendo un mal arranque son los Pumas, que no han ganado en el torneo. Y esta vez perdieron en Aguascalientes 2-1 contra el Necaxa. ¡Chale! ¡Qué buenos toques me dieron esos rayos! Están más buenos que el orégano que venden en Zeú. ¡Sí! ¡Se ve que estás bien acostumbrado a la corriente! ¡Sí! Como que la corriente, ¿eh? Más respeto con mi vieja, culé. Por último, Santos busca regresar a ser protagonista este año y venció en casa a Morelia 1-0. Laguñero donde poner el ojo, poner la flecha. ¡Ay, qué puntería tienes, zapachito! Si así es tan desfilosa las flechas, no me quiero imaginar cómo tienes el arco. ¡No sé reventarte tu madre, por j...! Tranquilos, tranquilos. Es solo un partido de fútbol, no se enciendan. ¡Ash! Pues tú sabes que yo soy muy pasional y me enciende de volada, guapeto. Mejor vayamos con Yoyona que nos platique qué podemos esperar en la próxima jornada. ¡Claro que sí, tío Gambeto! La jornada nos tiene preparados muy buenos encuentros. Primero los más calientes. ¿Qué les parece un América Pachuca o un Pumas contra Atlas? Se antojan, ¿no? ¿O qué me dicen de Tigres contra Cruz Azul? Un juegazazazo. Pero si hablamos de grandes partidos, ninguno como el Toluca contra Chivas. Dos de los líderes frente a frente. Los juegos templados de la jornada son Querétaro contra Monterrey, Puebla contra Santos, León contra Tijuana y los imperdibles frillazos. Morelia contra Veracruz y Lobos contra Necaxa. Eso de imperdibles es sarcasmo, ¿no? Ay, pues, ¿tú qué crees, tío Gambeto? Pues, yo creo que te ves muy guapa y que deberías de ir a cenar conmigo algún día de estos. ¡Osh! ¿Qué tiene esa mosca muerta que no tenga yo? ¡A mí ni una garnacha me invita al desgraciado! Eh, pues, ya veremos. Por el momento, mejor déjate cuento cómo va la tabla general después de dos jornadas. ¡A mí ni una garnacha! Bueno, amigos, fue un gusto resumírselas como cada semana. Y ojalá se me haga algún día también resumírsela ya saben quién. ¡Ay, pues, eso pido mi limosna cuando no bota! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós! ¡Felicidades, Gambeto! ¡Se ve que ya la traes muerta! ¡Eso es tu uño, gamberro! ¡Hasta que se te va a hacer resumirle toda la jornada! ¿Sí creen? No estoy seguro. La escuché con dudas. ¡Claro que no! ¡Como que le gusta hacerse la difícil! ¡Qué difícil ni qué nada! ¡Hazme tuya, guapeto! ¡No! ¡Qué tete! ¡Yo no hable de ti! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay!